Es una bomba, ¿viste? Es una delicia real, chicos, para que vengan y prueben. Es la especialidad de la casa. No, es una locura, una locura. Muy buena. Quiero hacerle una pregunta. ¿No tenés, no hay un hornito? Pero bueno, si quieren, sí. ¿No hay un hornito que puedas transportar, por ejemplo, hasta la escuela de cocina y acá hacemos unas pizzitas? Sí, acá hay un hornito que se puede transportar. ¡Oh! Es un horno italiano eléctrico. Se picó entre Pampito y Marín. Lo primero que tengo que aclarar es que me jacto después de 49 años de profesión teatral, que cumpliré 50 a fin de este año, en no haberle vendido nunca una entrada al Estado ni a ningún gobierno, ni siquiera a un sindicato. Escuchen, escuchen. Ese es un tema porque justamente en la temporada de verano a la que señalaban como que había vendido muchísimas entradas a los sindicatos es a Fátima Flores. Eso que estás diciendo lo ratifica Guillermo Marín. Lo dice públicamente, me lo dijo a mí también. Y es totalmente lícito. Ahí ya lo vemos. ¿Pero quién dijo eso? Que bueno, que eran... ¿Cómo quién dijo eso? Toda la televisión. ¿Qué pasa, señor? Relájese. No, no, que no había apuesta a eso. No, no, no. Vamos a terminar y después hablo de lo tuyo. Tienes razón, Guillermo. Después hablo de lo tuyo. Mirá, no hay mucho para hablar de lo mío, porque yo hice una pregunta, Guillermo. ¿Te podés enojar porque era una pregunta? Como dirían, en el barrio se pudrió todo. No, pero espera, espera, no te atajes. No te atajes porque yo venía contestando. Yo no te voy a atacar tampoco. Se picó mal. No entiendo. Viste que se habían vendido la mitad de entradas en... ¿Qué? ...de sindicatos. Yo le pregunté eso. No tengo entradas en sindicatos. Mirá, yo no sé si vos viste el fragmento completo, Guillermo. Es un gonca, no se presenta. Terrible anuncio del vocero. Las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera, o los que la gente esperaba. Pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. ¡A la 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 Batman! Bullrich la rompe con el inglés. ...a la ley de DERL to try to simplify the economy of Argentina. Which is the real problem with you and with your friends. Canaletti está imparable. Tiene que elegir una mujer para hacer el amor. ¿A quién elegiría usted? Y nos contestó esto. ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es una respuesta! ¡Eso es una respuesta! No es una respuesta. Perdón, no tiene nada que ver la fantasía, no tiene nada que ver, no es infidelidad. No, pero eso es lo que me olvidé. Te doy otro nombre. Claudia Cardinal. Mirá. ¿Estás muerta? No. No, y si no... ¿Cómo la muerta? No, con la muerta. Y si no, abrimos el cajón. ¿El Kun vuelve a jugar? Estoy acá en stream y la gente, bueno, viste, me está preguntando y si te llama el Apache. Y bueno, viste, no sé, yo le estoy diciendo que tengo que llamar a mi cardiólogo. ¿Vos qué pensás? Lógicamente tenemos que hacer los estudios que ya corresponden y hacerte correr como si fuera un partido, viste. Y es cierto, cuando tenés los dos centrales, tenés que hacer alguna magra o una cosa así, tenés que estar bien preparadito. Así que yo te diría que preparate, que hay alguna esperanza, al poder decir, decirle que yo te dije que andabas muy bien y que se tenés que poner bien en un estado físico como para estar unos minutos ahí. Lo logró. Escándalo en GH Tucumán. Pero te voy a contar ahora el escándalo con Yasmín Vega, ex participante de GH. ¿Qué pasa, ex? ¿Qué pasó? Se está reanudando. Ex. ¿Ya se pasó? ¿Lo echó la gente? No, no la echó la gente. ¿Qué pasó? ¿Se sentía mal? No, no se sentía mal. Renunció, bien. Se enojó, loco. ¿Vale? Se fue. Porque se enteró que el premio mayor no es plata, sino que es un canje con un casino. Le dan pichita para que vaya al ganador, le van a decir, chicos. Es un montón. Esto fue todo por hoy. Los esperamos mañana a la medianoche con mucho más de Lo Mejor del 9. ¿Cómo están las cosas con tu...? Nada, bueno. ¿Cómo están las cosas con tu hermano? No puedo hablar. No se puede hablar. Tengo el... O sea, el legal de... Marina Prohibida. Yo creo que también se ha hecho mucha leña del árbol caído. Creo que se aprovecharon mucho de la enfermedad de Antonio como para hacerle burla. ¿Hice algunas maldades? Nadie se enteró. Se enteró. Maldades siempre reguladas y de la mano de mi novia. Porque es igual que yo, es un demonio esa chica, ¿eh? Ah, no. Nosotros vamos a ir humildemente, pero la verdad que llegar a Las Vegas es fuerte. Es fuerte, la verdad que sí. Es la primera vez que una mujer trans sube al escenario a hacer una comedia musical de Broadway en Argentina. Necesitas también, quiere agotar también. Es un beso enorme y gracias por bancar, de verdad. He aceptado cosas que hoy dirías, no me gustó. Alguna que otra, pero muy poco. Creo que es la que hay que tener en momentos así. En vez de paralizarse, producir. Así que los felicito por asumir ese riesgo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Implacables 2024. El superclásico de cada domingo de Canal 9. Con un equipo de primera. Lo tenemos a él en la delantera, Daniel Gómez Rinaldi. En el centro la tenemos a Nayara Vecchio. En la defensa, defendiendo con todo, Fabián Araujo. Y en el arco, Maribel Leone. Y con todos ustedes, la goleadora número uno, la crack, la señora Susana Roca Salvo. Hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias a Dios que pude a cumplir un fin de semana sin fútbol. Gracias a Dios, como disfruto los fines de semana. Están de paro. Que no me acabamos. Pero había gritos. Hace un ratito había gritos. Sí, ahí te escuché algunas. Matarazas, ¿eh? Sacareando. Y vos tenos también. Bueno, muy bien, sí. En mi barrio no sabés. Estaban los borrachos del tablón. Todo por sí. No, porque fue discriminativo, fue los borrachos. No, se llaman así, che. Bueno, chicos, estamos haciendo la presentación del programa. Arrancamos el día de hoy con, a ver, contentos, satisfechos por una muy buena temporada. Pero triste porque vamos a despedir hoy a los móviles. A medida que vayamos teniendo los móviles, nos vamos a despedir. Nos vamos de Mar del Plata, nos vamos de Carlos Paz. Agradeciéndoles infinitamente a toda la gente del lugar. A toda la gente que colabora con la televisión, con las producciones. Toda la buena onda, como han facilitado el trabajo de nuestra gente allá. Así que me voy rapidito a Mar del Plata a ver cómo está Liguito Bubet y el tiempo. A ver. Hola, Roca querida, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Estamos acá en vivo. 21 grados en el día de hoy. Gris, ¿eh? Como te dije ayer, para tomar mate, churritos, mirar un poquito esta mirata postal para mostrarte el último día. Ya, vinimos acá para que veas y despedirnos. Como decías vos, Roca, un placer estar acá en Mar del Plata. Una temporada más. Realmente muy lindo todo. Y tengo información, si te parece, antes de hablar lo que vamos a hacer el día de hoy. Ayer caminando, como decías vos, Susana, estuve hablando con Rottenberg. Y para decirme lo que había pasado en esta temporada. ¿Sabés qué me dijo Rottenberg? Él, hablando un poquito de lo que había sido este 2024, me dijo, estoy muy contento, estoy muy feliz porque el tema de esto de los precios cuidados, que realmente se replicó en diferentes boleterías, nos vamos contentos porque ninguna obra tuvo que levantar antes. Y como la matemática es exacta, fue mejor temporada 2024 que la 2023 por el tema de los números. Así que realmente fue algo acertado de Rottenberg que se replicó. Y realmente estamos contentos más que nada por eso, ¿no? Por los artistas que trabajamos gracias a ellos porque sabemos que se mueven todas las familias y atrás hay mucho trabajo. No solo los actores, sino los iluminadores, producción, todo así. Que realmente un placer. Quiero compartir este móvil con ellos, ¿no? Que gracias a ellos tenemos este trabajo. Si me permitís, Roca, voy a saludar a Cristian Guerra que está ahí atrás. Y agradecer a los telos que nos estuvo hospedando dos meses. Así que, sí, ya nos volvemos después de dos meses, Roca. Y hoy en el día de hoy, ¿sabés con quién nos despedimos? Con dos chicas divinas. ¿Sabés a quién vamos a tener? A Zacone, que es divina. Y Novoa, dos chicas que la están rompiendo acá en Mar del Plata. El otro día hablamos con ellas. Están más lindas que nunca. Así que muy pronto vamos a estar en vivo con ellas. Y gracias, Roca, por estar nuevamente acá cubriendo esta temporada. Otra vez, no más. Número 18 entre Mar del Plata y Carlos Paz. Así que, un placer como siempre. Bueno, gracias a vos. Gracias por el trabajo. Nos reencontramos. Andate de la playa. Andate más cerca de los teatros. Que estas dos grandes actrices nos van a dar su tiempito para charlar en este cierre de temporada. Beso, querido Bubet. Nos vamos a Carlos Paz con Ariel, un compañero nuevo que hacemos debut y despedida. Pero nunca es tarde para comenzar algo. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susana? Así es. Bueno, primero saludarlos. Y después, bueno, nos vamos a despedir en este cierre de temporada. Pero el placer enorme que tengo en formar parte de Implacables y, por supuesto, hablar con vos, Susana. Muy bien. Poder tener la noticia que ya en este cierre de temporada tengamos al lago San Roque con nivel de vertedero. Que eso es muy importante, por supuesto, cuando arrancamos en esta temporada. Vimos un lago con muy poca agua. Y, bueno, estas últimas lluvias han sido muy beneficiosas para que el lago llegue al nivel de vertedero. Que eso es muy bueno para el turismo. Muy buena ocupación este fin de semana. Un 70% en Villa Carlos Paz. Ya que la lluvia no permite hacer otras actividades en los ríos y piletas. Y digo que están todos en el centro. Atrás nuestro en este momento, atrás de cámara, tengo, pero, una triuna. ¿Cómo están? ¿Cómo terminaron? Bien, bien. Bueno, toda la gente acá que terminó, ¿vieron el partido? Perfecto, el partido. Sí, bueno, bueno. ¿De dónde sos? De acá de Carlos Paz. De Carlos Paz. De Carlos Paz, sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Ariel. Muchas gente. Gracias, queridos. Y no nos vamos a meter en otro tema que es el fútbol. Igualmente ya vimos detrás tuyo un montón de hinchas de boca. Todos muy queridos por mí, por supuesto. Nos reencontramos en un ratito con Omar Suárez. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí está, sí, porque si no, los muchachos entusiasman, empiezan y el pobre Ariel se va a desbordar. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar el programa de hoy con la linda y la querida Costita. A ella le gusta que le digan solo Costa, porque es su identidad, por supuesto, pero para todos nosotros es Costa o Costita en esta nueva oportunidad que le da el teatro para ser legalmente rubia acompañando a Laurita Fernández. Vamos a escucharla. Dios, ahí con el abanico llegó el día. El día de más calor del siglo. Estamos en la Facultad de Derecho. No cuentas las columnas, porque parece que si contás las columnas es mala vibra. Me dijeron recién. Me dijeron, bueno, será tu cábala para este estreno entonces, legalmente rubia. No cuento las columnas, legalmente rubia, legalmente rubia. Esto que yo les venía contando siempre que hacemos notas los móviles, que bueno, que iba a ser un musical. Bueno, se cumplió, se cumplió y vamos a debutar el 22 de marzo. Me encanta porque vos hace mucho tenías ganas de hacer algo diferente y esta vez con un elenco muy grande. ¿Llegó? Me río porque hago de una mujer a la que los hombres la traicionaron, entonces no sé qué tan diferente es a mí. Diferente a tus espectáculos. Diferente a mis espectáculos que sí dejo de hacer de mí. Voy a hacer una mujer que se llama Paulette. Es la primera vez que una mujer trans sube al escenario a hacer una comedia musical de Broadway en Argentina. Eso es un orgullo. No mío, de mis ancestras, de todas las que han luchado para eso. Y estoy muy feliz también por representar en los tiempos que corren la verdadera diversidad. Cuando vengan a ver la obra nuestra, somos un, una, es el arca de novia. Hay una pareja de cada especie y eso es lo divertido también. También uno se pone a pensar en tu recorrido y lo que llegó, o sea, hasta llegar acá donde estás y con los derechos ganados también. Los derechos ganados por los que hay que seguir luchando y el teatro siempre es resistencia y el teatro siempre es compromiso y es cultura. Y la cultura popular también es cultura, no es solo, no es solo la facultad de Derecho. Estás laboral con mucho trabajo, estás con Gran Hermano, con la radio también. Sí, estamos radio, tele, teatro y Gran Hermano. Y no sé que me falta hacer un bingo, no sé ya, no tengo, esto no es un pómulo, esto no es un pómulo, hace mucho calor. Pero, nada, no me queda tiempo de nada. Voy a hacer de martes a domingo la obra, voy a hacer los lunes Gran Hermano, la radio todos los días, la tele todos los días. Y bueno, si quedan 10, 15 minutos, un besito con alguien y sigo. Siempre hay tiempo igual, siempre se hace el tiempo. Sí, un rapidito siempre, sí, claro. Pim, 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 pim. ¿A qué más? Costi, ¿qué pasó en la radio? Se habló mucho para ir cerrando con Eliana, Gercio y con Edith Hermida. ¿Se fue finalmente? La Chiru, la Chiru. ¿Se fue Eliana finalmente? Sí, 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 pero nada, también en esto sí me pongo seria. Es nuestro trabajo. Entonces, es como que a veces yo escucho, todos tenemos que llenar horas de televisión, pero cuando ya se empieza a hablar, a tildar de mala onda, alguien de monjo por Edith, ¿no? No, eso no está bien. Todos armamos. En Brasil se dice fofoca. Pero cuando el laburo de alguien es respetarlo, Edith se sumó a nuestro equipo con mucha alegría y Eliana tiene un bebé que tiene un año, está siendo Gran Hermano, Eliana está aprendiendo a caminar, la nena está en primer año, la otra empezó en secundario. Se entiende que de afuera nadie pueda comprender que alguien se baje de tremendo éxito. Gracias y te felicito, te vamos a estar acompañando. Nos vemos el 22 de marzo, Legalmente Rubia, en el Teatro Broadway. Bien, muy bien. Bueno, hay varias versiones del tema que pasó en Radio Mitre, en el programa de Del Moro, con Gercio, Eliana Gercio, y ya empecé. Y Edith. Y Edith, ¿no? A ver, son personalidades muy fuertes las dos, ya sabemos que Edith es muy jodona, muy de hacer bromas, y Eliana tiene pocas pulgas. Pocas pulgas. Sí. Entonces, a ver, se dice que porque los chicos empiezan el colegio, el más chiquito necesita a su mamá, pero el levantarse e irse de la mesa no le cayó nada bien, me contaba Nayara, a Santiago Del Moro. Sí, fue ahí en la radio, en la 100, donde hubo una discusión por un comentario que hizo Eliana Gercio al aire, que quizás es un concepto no tan allornado, donde ella realzaba la belleza física, justo hablando de una de las participantes de Gran Hermano que salió. Entonces, Edith, fuera del aire, le hace una corrección, diciéndole, ¿te parece que en este momento estemos como valorando? Que transmitas eso, que si no sos beso. Sí, tanto lo que tenía que ver con la imagen. Y a Eliana no le gustó la corrección de Edith, pero Edith lo hizo con total buena onda. Pero era fuera de micrófono. Fuera de micrófono. A mí lo que me dijeron es que intentó salvarla al aire, Edith, con buena onda. El comentario fue que hizo Eliana, que ya lo había hecho en la pantalla de teléfono, fue que las chicas lindas pueden aparecer en televisión sin necesidad de saber hablar. Entonces, Edith hizo un chiste, la salvó al aire, pero Eliana se lo habría tomado mal. Más allá de esto, a mí lo que me dicen desde la radio es que la presencia de Edith, que tiene una personalidad fuerte, alegre, como que venía un poco celosa, por así decirlo, por el lugar que venía teniendo Eliana. Que en ese momento se levanta de la mesa, se va y manda un mensaje y dice que no va a volver. Yo en la semana hablé con Edith, preguntándole, obviamente que ella me dice que tiene una buena relación, que espera que vuelva, como así también volvió en su momento Katy Full Up, que han ido y vuelto muchas veces. Pero se fue por razones diferentes. Claro, se fue por razones diferentes, pero bueno, lo que me dicen a mí es que esperan que cambie de opinión y que vuelva, que Santiago le deja las puertas abiertas para que regrese. En realidad, lo que sucedió fue que la incorporación de Edith Hermida al programa le sumó muchísimo. Bueno, conocemos lo que es el carisma, la alegría que tiene, y se acopló muy bien a todo el equipo, que son con mucho ego, en cuanto a que son figuras importantes, que tenés que administrar los egos. Aparentemente Eliana se enojó por ese comentario, como dice Maru, que en el aire fue sutil, pero fuera del aire se acercó Edith a hablar y para Edith quedó ahí. O sea, Edith, si la escuchás, no tiene ningún problema. Quizás Eliana sí no aceptó esa corrección. De todas maneras son opiniones que puede tener cada persona. El tema acá que creo que me parece que es lo que fue la gotita es esto de que se levante en el aire. El profesionalismo. Porque en realidad es tu trabajo y los temas que vos puedas tener con una compañera o lo haces fuera de micrófono o directamente cuando termina la emisión, pero no podés levantarte e irte de él. Mucho más si vos te lo dicen fuera del aire. Además. Porque te podés ofender si te lo dicen públicamente, pero ofenderte si te lo dicen a micrófono cerrado, me parece que es como demasiado. Y Eliana aprovechó toda esta cosa del comienzo de clases, porque la escuché el otro día diciendo que bueno, que ella es mamá, que los chicos necesitan que la lleve y que ella, bueno. Pero bueno, si es así, muy poco profesional de parte de Eliana, ¿no? Sí, bueno, muy lamentable. Pero igual, la verdad, no nos vamos a enterar porque bueno, ahora se tapan mucho las cosas. Hubo un roce, evidentemente, y bueno, yo creo que siempre toda la gente que trabajó con Santi remarcaban eso, ¿no? Que era un equipo y que se trabajaba con muy buena onda. Entonces, si algo rompe esa buena onda, ya... Más que nada porque son muchas horas. Muchas horas y todos los días. Algunos van en horarios diferentes porque, bueno, Santi está desde el comienzo, pero después se van sumando. Lo que comentaban es que Santi siempre pregona lo que es la buena onda entre todo el equipo. Porque eso se transmite al aire. Es así. Para mí es demasiada gente. Sí, y muy temprano también. Toda gente que... Yo tengo que ser sincera, yo casi nunca lo escucho. Muy difícil. Porque bueno, ahora estoy muriendo. Uno agarra quizás las horas más, las últimas. Claro. Entonces, pero la verdad que las pocas veces que lo he escuchado, me parece que es demasiada gente. Sí, lideran hace tiempo y Santiago es un comandante que sabe administrar esos climas. Sí, es un bastonero. Sí, quizás lo otro que pueden llegar a hacer a futuro, que ya lo vienen haciendo, es alternar los días. Eliana tampoco iba todos los días. Nosotros la hemos ido a buscar a la radio, que la verdad que es muy difícil hacerle nota a Eliana. Ella estaba yendo, creo que los lunes, miércoles y viernes. O sea, pueden llegar a alternar. Porque son tantos, como bien decimos, que a veces no están todos juntos el mismo día. A Eliana la he visto en diferentes reportajes y tiene una actitud de yo soy, estoy arriba de todo el mundo. Tiene una actitud que yo la conocí en otra época, antes de casarse, una chica agradable. Todos la conocimos. Pero me parece que volvió de Europa y casada y se cree que se pasa todo el mundo por arriba, con altanera, una especie de soberbia tiene en su discurso cuando habla. Y yo medio como, la he visto en el debate, no en extracto, no en el debate, me enfermo. Sí, como panelista. Claro, pero he visto extracto, sí. Hace comentarios como panelista de Gran Hermano, que a veces también está en los programas, de Georgina Barbarosa, desde una posición quizás altanera. Sí, en ese sentido no está flexible quizás a la crítica o a ser un poquito más constructiva. Pero si es real, es buena, pero también es buena porque la convocan y tiene una polémica. Claro, pero precisamente sí es picante. Tiene pico, en polémica, a mí me gustaba también en polémica, tiene pico. Es interesante sus comentarios, pero quizás hay algunas cosas como esto, me parece, de la belleza en este momento, hablar tanto de los cuerpos y hacer hincapié en eso, es innecesario. Bueno, te voy a decir una cosa, porque parece que ahora todo es innecesario. Está la gente linda, la gente que no es linda, desde que el mundo es mundo. Que en televisión hubo un montón de gente linda que no sabía ni hablar. Histórico. Modelo, modelito, ex gran hermana de todos que pasaron por la televisión y no dejaron ni huellas, ni uno ya casi ni se acuerda. Siempre pasó. Sí, siempre. Desde hace 30 años hasta ayer. O sea, la belleza no quiere decir que vaya a acompañar el talento. Es un abre puertas que si lo sabe mantener y alimentar. Claro, quizás ella caratuló o ahí caracterizó a Sabrina, que era la participante de Gran Hermano, que vino acá, la Rubio de Ojos, claro que es divina, que también es muy inteligente y es una persona que tiene contenido, claro, que puede ofrecer contenido. Digo eso, quizás el prejuicio de decir es linda y puede ser hueca o tener contenido. Ese comentario molestó. Claro. Bueno, una lástima porque se desvinculó y realmente aportaba. Yo no la escuchaba, pero sé que aportaba. Y si estás en la 100 es porque aportás, si no, ni por la vereda. Te dejan pasar. Ahora nos vamos a otra radio con mi querido Ronnie Arias. Yo lo escucho muchísimas veces, tengo pendiente una visita. Los días viernes él dedica a las mujeres. Así que, bueno, lo hemos encontrado. Está más lindo que nunca, ¿eh? Sí, con un cambio de look. ¿Eh? ¿Quieres verlo? Sí. Ronnie Arias. Dale. ¿Una nueva temporada de Zanata? Sí, señora, segunda temporada. Nuevo equipo, muy contento, gente nueva, aire nuevo y siempre en la pop. Me tomó Lizzy acá. Son vecinos. Se tomó a la mañana, nos amamos con Lizzy. Están muy bien. Se tomó a la vecindad. ¿Te está gustando lo que está haciendo? No, y aparte no solamente me gusta lo que hace Lizzy, sino el equipo que tiene. Y creo que tenemos un buen tándem. Lizzy con un equipo muy grande. Pero Beto estaba con vos, por ejemplo. Sí, y ahora está con Lizzy. Sí, después viene Elizabeth, la negra, después vengo yo, después Josema, después Diego de la sala. Está muy, muy bien la radio. ¿Cómo te estás organizando? Porque vos vivís en Uruguay. ¿Vas y venís? Yo vivo en Colonia a una hora y cuarto de Buenos Aires. Entonces, tengo un campito ahí con mis perros, mi marido, mi vida. Viajo los domingos a la noche y me vuelvo el viernes a la tarde. Eso que me decís en el campito y el otro día te escuché decir, vos me ves y estoy hecho un zaparrastroso. Me cuesta imaginarte zaparrastroso a vos que estás siempre impecable y que marcas tendencia con la espalda en la intimidad. Sos de la huerta, sos de estar tranquilo. Me convierto, yo siempre digo que me convierto en puré de calabaza. O sea, me desarmo. Me disfrazo para la tele, me disfrazo para la radio. Pero en mi casa, nada, calzoncillo, camiseta vieja, ropa de gimnasia, lo menos lujoso posible. Juano, tu sobrino está allá también. Sí. No, Juano está en Buenos Aires porque estudia comunicación y marketing. O sea, él vive acá, él está acá, él no quiere, es joven, tiene 20 años, no quiere saber nada con el campo, con los perros. Y la fruta igual no cae lejos del árbol, ¿no? Bueno, dale tiempo, dale tiempo. Ahora quiere salir con los amigos, jugar al fútbol, tener su vida. Tu dualidad hace que en Buenos Aires sea un caos y cuando te vas para Uruguay, la tranquilidad plena. Dentro de este caos, tenés también el estreno de una peli. Tranquilidad tanto tampoco, no te creas que tampoco soy tan tranquilo. Sé, no. Claro, pero bueno, se puede decir que sí. Si tengo una película, hice dos series el año pasado, una que es una coproducción con Colombia y otra que se rodó en Montevideo, que es una coproducción con Brasil. Y este año tengo dos películas más y una serie más. ¡No lo puedo vivir! Por último, ¿teatro te dan ganas de hacer? Estoy escribiendo una obra. Vamos a ver. Me encanta el teatro y yo creo que lo último que hice fue un espectáculo de Muscari. Porque después de lo de Fernando Peña, había dejado porque estaba haciendo tele y radio. Casi que haces con Gazaya, finalmente ese año no pasó. No, no pasó. Pobre Gato, menos mal. Pobre Antonio. Pobre Antonio, pobre Antonio. Yo creo que también se ha hecho mucha leña del árbol caído. Creo que se aprovecharon mucho de la enfermedad de Antonio como para hacerle burla. Todos en un punto sabíamos que Antonio tenía algún problema. Y al no hacerlo público del otro lado, de la otra parte se aprovechaba. Exacto, ¿entendés? Gracias, Ronnie. Me encanta verte. Susi, con Chu, ¿cuándo venís a la radio? Pero pronto, pronto. Tenés que ir. Aparte me encanta la 10, siempre voy. Bueno, nada. Con Distorti, toda gente linda. Bueno, nada, un prestigioso, ¿eh? Tipo muy, muy capaz, muy inteligente, muy culto Ronnie, escribe, actúa muy bien. Un hombre que ha hecho producción mucho tiempo, de programas, de televisión. ¿Te acordás cuando lo mandaban a Estados Unidos que estaba en el rayo, no? No, no era lo de Juan Castro. Sí, con Juan también. Con Juan. Y So. Y además, bueno, él habló que vive acá de lunes a viernes a la tarde, y él tiene una propiedad acá, en la Avenida de Mayo, que le ha mostrado con un buen gusto, exquisito, porque aparte le encanta el arte, y contó una anécdota en una revista mensual, que dice que él le daba like a un artista plástico. Y parece que ese muchacho, ese artista plástico, obvio que le mandó una obra de regalo. ¡Qué lindo! Sí, así que... Chicos, hagan like a un artista plástico. ¡Claro! ¡Claro! Está en Parija hace 30 años, está en pareja con Pablo, que lo banca desde allá, que él contó que era un oyente de la radio, justamente, que en su momento, hace 30 años atrás, le mandaba fax, porque en ese momento se estilaban los fax, y después se terminaron conociendo. Y respecto a lo laboral, bueno, aparte de las ganas que tiene de volver a hacer teatro, que está escribiendo una obra, también lo vamos a ver en 29 horas y media, en la película que tuvo que reemplazar a Jay, en su momento, y me contaba que la idea es, que es la primera película que se hizo con inteligencia artificial, que está con el cuerpo de Jay, y con la cara de Ronnie Arias, y que se va a ver a mediados de este año, que fue una megaproducción también. Lo último que él hizo en televisión fue poco correcto, o sea, hasta el año pasado, que se despidió del ciclo, y la verdad que estaban todos apenados, porque es muy amable. Vos lo veías jovencito, me comentaste, se hace cositas, me dicen. Ah, se hace cositas. Está bien, concreto. Está muy lindo, está más delgadito, la carita más angulosa, como cuando era más jovencito. Bueno, nos vamos a Fedeval, ya en los últimos, creo que este es el último fin de semana, porque si mal no recuerdo, el 2, el 3 de marzo, está viajando... Por el resto del mundo. El resto del mundo. Así es, así que bueno, estuvimos con él fuera de lo que es el teatro. Con equipaje. Señor director. Fedeval, qué lindo verte. Balance de la temporada. Hermoso, hermoso. Muchas risas, anécdotas, amigos. Mucho amor por esta obra que me da todo. Me da una libertad hermosa. La gente se emociona, se ríe. Le cambiamos la cabeza a algunos que todavía necesitan un poquito desconstruirse. Y la verdad que nada, un crecimiento para mí, actoral, y poder venir a esta ciudad que la siento tan mía en sus 150 años. La verdad que es todo lo que quería en la vida. Estar acá, hacer un teatro. Si los veranos puedo hacerlo siempre, Mar del Plata, pasándola bien y riéndome arriba del escenario con amigos, es lo mejor que puede pasar. Una obra que es muy buena para vos, Bisagra, porque todo el mundo, ya te lo dije fuera de cámara, que todo el mundo se va y te dice no lo puedo creer, lo de Fedeval, qué bueno. También tiene esto de cantar, bailar, actuar, acordarte la letra, maquillarte, caminar en tacos. Lo da todo. Agotado. Me voy, te juro que cada marzo, el marzo también pasado, fue terrible, terminamos en el Luxor, ahí en Darlos Paz. Agotado. Me voy roto de los pies, de la cintura, de la cadera, de la cara llena de grano, ¿viste? Porque el maquillaje tapá, hay que tapar la barba, todas las funciones, todos los días. La garganta también con un exceso vocal, una demanda vocal enorme, pero me parece que es el laburo también de alguien que quiere exponerse y darlo todo en un escenario con... exponiéndose a la comedia musical y entrando a esta puerta que yo no la puedo cerrar, ahora quiero seguir haciendo cosas. ¿Sabes cómo van a comprar una nueva? ¿Sabes la gana del tiempo para el grano que viene? Pero pará, el clásico del cine, no sabés lo que viene. Hablando con Polino, le preguntamos como, no como artista arriba del escenario, sino como colega, como periodista, le dije, ¿qué pasó esta temporada? ¿Puede ser que estemos en un universo paralelo? ¿Por qué? Me dice, porque Fedeval no lo echaron de ninguna casa, se portó bien. Sí, se reía, y dice, tenés razón, tenés razón. Ahora entiendo, porque está tanta energía arriba del escenario que no tenés tiempo para nada. ¿Hice algunas maldades? Nadie se enteró. Nadie se enteró. Maldades siempre reguladas y de la mano de mi novia, porque es igual que yo, es un demonio esa chica, ¿eh? Ah, no. Pero bueno, nada, no salen en la tele las cosas que hacemos, las pasamos bien, pero la verdad es mucho más medido, estoy grande. Yo fui lo mismo, bueno, ya maduró, está grande, bueno. Ah, le vas preguntando a todo el mundo ya. Sí, bueno, el tema de la temporada es lo que no hice, lo que no salió de mí. Es uno de los temas. Es claro, es el no tema, es tema. Como lo soy del mismo, soy más grande. Hay una cosa también que me pasa con flores, que me baja también un poco a tierra, me da todo el amor que venía necesitando y todo lo que pasa con ella es hermoso y me parece que... no, en serio, digo, no, pero esto de que estás enamorado, que estás tranquilo, que estás bien y esto también de dar mucha energía arriba del escenario no te da ganas de salir, no porque sabes si hagas algo, sino porque, digo, porque estás en tu casa un poquito relajando porque lo das todo, ¿verdad? Lo que digo. Es necesario, también bajar después de esta función, cuidarte la garganta, el cuerpo, no es la más comedia que hice antes en mi vida, que obvio, les respeto y las amo, obvio, guardo en mi corazón, pero me ponía un jean, un pantalón, una remera y yo decía, al día, ¿qué va? media horita antes, ¿no? Y estamos arriba del escenario. Acá no, acá hay una preparación, hay que calentar la garganta, el cuerpo, maquillarme durante una hora y media, no es fácil, amigo. Bueno, sí, hay personajes que llevan una preparación y lo busca al presupuesto. Caracterización, claro. Él dijo que están muchas horas para caracterizarse y en cuanto al resto del mundo se anunció en Canal 13 ya y él lo anunció que el 3 de marzo, el domingo próximo, ya va a estar en emisión. Claro, habrán dejado alguno del año pasado, ¿no? Me quedé pensando en ese concepto extraño. ¿Cuál? Maldades reguladas de la mano de Flor. ¿Qué significa eso? A lo mejor lo combinaron, a lo mejor lo charlaron y está... Maldades reguladas. Mirá, bueno, que va tanto salvo con los chicos, con los muchachos. ¿A qué le llamará maldades? ¿Qué será maldades? Reguladas. Sí, ella lo controla, dice. Ella dio el consentimiento en México. Bueno, cuando estuvo acá. Él contó que en uno de sus viajes, él ahora va a estar varios meses viajando, se encuentra con Flore Díaz, que ya está en México y también ponen puntos en común para tener encuentros. ¿Ves qué bueno? Y tengan en cuenta la preparación que dijo vocal, físico. Sí, que no está saliendo mucho, no salió en Mar del Plata prácticamente. Oye, el tema de la elongación aparte, porque baila, pero baila arriba de 20 centímetros de taco y plataforma. Hay que bancarse, eso sobre todo un hombre. Nosotros nos ponemos las bucaneras y somos felices. Claro. Pero ellos, claro, yo sobre todo... Deben estar reforzados esos tacos. Pero claro, ¿vos sabés lo que es? Imagínate. Por más que están hechas a medida y todo, hay que estar dos horas ahí arriba. De todas maneras, tiene dos tamaños de taco. O sea, tiene los tacos tacos, los más altos cuando hace la presentación, pero en algunos bailes son unos tacos más bajitos. Sí, pero igual. Nos vamos nuevamente a Mar del Plata de la mano de Fátima Flores, porque bueno, la encontramos, la charlamos, nos contó que está más que satisfecha, se va de gira al exterior y nos contó más, porque si no... Claro, tiene que ser eso. Fátima Flores. Fátima Flores, qué lindo verte. Ya nos vamos, Fátima. Ya nos vamos. vamos nosotros, vos te quedás un poco más. Yo me quedo todavía dos semanas más, así que disfrutándolas a full de martes a domingo, acá en el Roxy en Mar del Plata. Primero, muy bien. Sigo primero. Seguimos primeros, así que bueno, muy, muy bien, muy contentos con la noticia. Nada, imagínate que fue una temporada todo el tiempo de localidades agotadas, una locura, la verdad, que feliz te lo veo. Tú eres una mujer que ahora también sos imitadora internacionalmente porque haces diferentes grosas, haces grosas, grosas. Y ahora, antes de que me conteste, y Marín, que es un productor también internacional, viste que trajo muchas figuras de afuera y el otro día dije en Implacable que no he descabellado que hagan una gira por diferentes países. Sí, te escuché, te escuché. Ah, ¿viste? Y Susana, y Susana en el piso. Así te llamó, sí. Lo cual es cierto, tenemos algunas fechas. Bueno, volvemos a Estados Unidos, en esta ocasión también se agregan fechas en Las Vegas, volvemos a Miami. Bueno, eso es Las Vegas, porque ahí, David Copperfield, todos los grosos están ahí. Nosotros vamos a ir humildemente, pero la verdad que llegar a Las Vegas es fuerte, es fuerte, la verdad que sí, con semejante show. A México también vamos a ir, a Uruguay volvemos, tenemos más países, vamos a hacer, por supuesto, recorrida en nuestra querida Argentina y se viene un microestadio en mayo, un microestadio en Buenos Aires. Tenemos personajes ahí, el mismo show, que no podés adelantar, hay muchas sorpresas. No podemos adelantar mucho, muchas sorpresas, pero mucho trabajo, muchas presentaciones. La última que te hago, te quiero decir, bueno, también no se descarta, o sea, puede ser que también vayan a Europa. También hay posibilidades y hay propuestas para ir a España, bueno, de hecho, nos han, hemos hecho notas para, para los, para Inglaterra, bueno, para Gran Bretaña, hicimos notas, ¿la vieron? Sí, 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 sí. Han venido corresponsales de afuera, es decir, realmente, es muy lindo todo lo que está pasando, lo que está pasando con el show, la repercusión también nacional y mundial. ¿Para cuándo una comedia musical te gustaría protagonizar una comedia musical? Digo, ahora que puede ser que vayas a Londres, que también es la cuna, viste que hay mucha comedia musical, legalmente Rubio va a ser Laurita Fernández, hay mucha comedia musical, ¿te gustaría? Mira, sí, no lo descarto, es que, de alguna manera, lo que hago acá en 100% Fátima, lo que hago acá en 100% Fátima, tiene mucho de comedias musicales, es más, muchas comedias musicales, muchas artistas, muchas icónicas, están acá, entonces es como hacer muchos shows en uno, no, no lo descarto, para nada, así que, sí, me la paso cantando este año acá, viste, mucho, mucho canto, mucho baile, mucho cambio de vestuario, de peluca, de zapato, todo. Me encanta, te lo hacemos bien, la última, para la gente que no pudo verte en Mar del Plata, que decís que vas a hacer una gira, pero vas a estar en Buenos Aires, ¿vas a decir dónde? ¿No se puede hablar de eso o no? Y todavía estamos disfrutando acá de Mar del Plata, así que, si no la viste, todavía tenés dos semanas más para verla acá en el Roxy, se viene al microestadio y muchas cosas más. Bueno, muy bien. Qué presente, absoluto, le fue muy bien esta temporada, es muy talentosa ella, la nota, recuerdo esa nota que vinieron de Inglaterra, claro, porque se daba una cosa diferente a una especie de, lo digo en el buen sentido, primera dama, que es novia, que es artista, que es fantástica, que es la número uno, consagrada, entonces por eso vinieron, la conjunción de todo eso con el primer mandatario, ¿no? De varios países que se le hicieron, pero bueno, nada, eso también potencia su espectáculo cuando salga de gira y por supuesto, y en Las Vegas, maravilloso, bueno, muy de Guillermo Marín, ¿no? Él tiene, él es un empresario de proyección y esto le viene internacional, de maravilla, de maravilla, bueno, muy bien. Te querés hacer Mar del Plata, ¿eh? Te querés hacer Mar del Plata, ¿quién? Vos, porque ahora estás con Fátima y pasás. No, no, pasamos, ¿no? Se nota que me hablan a mí sola, ¿eh? Ay, ay, secretos, secretos. Pasamos a una maravilla que es cuando te cuesta conciliar el sueño o llega a dormirte. ¿Te cuesta dormir? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido? Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina Dormirte. Canal Manejando que mañana comienzan, acá solo se dice de todos los chicos. Algunos privados comienzan esta semana, un privado muy importante, muchos comienzan esta semana, pero sí, van empezando, acá en la otra cuadra empezaron esta semana, pasaba hace dos, creo que yo los veo a la mañana. Mañana, bueno, por lo que decían en la radio, mañana se larga otra tanda. Otra también. Así que hay otra tanda de piojos y liendres que empiezan a trabajar, por eso, siempre tenía a mano Zona Libre Rojo. Zona Libre de Liendres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente y más rápido. Estas dos diosas, estas excelentes, excelentes actrices, voy a hacer el cartel francés. Viviana Sacone, Laura Novoa, Laura Novoa, Viviana Sacone, buenas tardes a los tres. Muy bien, Susana, y me dijeron, nos venimos así porque sé que es el último móvil y mirá cómo se lo quedan, tan divinas. De gala para vos, querida. Nos vestimos para vos. Gracias. De gala para vos. Divinas están, ¿eh? ¿Así van a trabajar ustedes antes de salir a escena? Así salimos, damos tres pasos hasta el teatro que nos queda al lado y entramos y volvemos a nuestro recorrido. Y la Novoa que se metió en el chambergo. El sombrero de Quisté, mirá qué lindo, hermoso. Divino. Es una publicidad hermosa que me consiguió mi amiga. Ah, muy bien. ¿Qué hago? Me lo pongo, obvio. Hay que decirlo y agradecerle a Marcelito de Quisté, que es divino. Ay, mi querido Marcelo de Quisté, que le mando un beso enorme. Bueno, chicas, están palpitando ustedes también las últimas semanas, ¿no? Sí, ya dos semanas, somos de los últimos en irnos, la verdad, disfrutando al máximo esta temporada, que si bien fue una temporada difícil, que no sabíamos cómo iba a resultar, estamos muy agradecidos porque nos ha ido muy bien, estamos dentro de las 10 obras más vistas, entre las 350 que hubo este verano en el aniversario de Mar del Plata, así que festejando, agradecidas y celebrando a full esta comedia maravillosa. Bien. Bueno, ustedes ya llevan... Bueno, mala nota. Ya llevan varias temporadas allá. Bueno, ¿qué querés que te diga más? Perdón, no sé, no sé de qué están hablando. No, estábamos haciendo un chiste porque él me decía que diga algo más de lo que dijo Vivi, que estaba perfecto todo lo que había dicho. Les decía que... Eso era, nada más, era un chascarrillo. Claro, yo no escuchaba, no escuchaba. Escuchame, ustedes ya llevan varias temporadas en Mar del Plata. Esta fue la más difícil de todas, la más difícil de abordar en días porque una cosa es arriba del escenario pero después se hace denso cuando están en sus casas, se les hace denso el tema de la familia, de la propia casa. Mirá, nosotros tenemos una gran suerte que es un productor que es Aldo Funes que realmente nos ha mimado y querido muchísimo. Estamos en un, estamos como en una especie de burbuja en un momento muy difícil de la Argentina pero la verdad que estamos trabajando, el trabajo dignifica, el trabajo es felicidad, no todos los actores tienen la posibilidad de estar trabajando, entonces estar trabajando en teatro ya es una gloria, Aldo Funes que es nuestro productor realmente nos ha cuidado mucho, estamos parando en este hotel maravilloso, Vivi pudo traer a sus hijas, yo pude traer a mis hijos y pude traer a mis papás, a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, entonces la verdad es que es una fiesta, sería muy injusto quejarse de algo porque estar trabajando, hoy tengo justo una amiga acá que me dice, yo me la paso diciendo que hermoso Mar del Plata, que hermoso Mar del Plata, miro y todo lo que vea en Mar del Plata es hermoso, entonces la verdad es que es una gloria estar trabajando acá, yo estoy, y Vivi también, estamos muy felices, estamos juntas, además se armó un elenco, nuestra obra de teatro es una comedia, la gente se mata de risa pero se descostillan, estamos acá en el teatro provincial, haciendo el botón, a las once de la noche, de martes a domingo, ya le pasamos hasta el nueve de marzo, sí, para ambas, Daniel, para ambas, ¿cuál es la idea cuando terminen temporada de Mar del Plata? seguramente las queremos ver acá en Capital, ¿tienen idea? Aldo, ¿les comentó algo? Está en Veremos, ¿hay posibilidades de que la traigan? Para las dos. La verdad es que no sabemos, es una gran incógnita porque básicamente no hay salas en este momento, así que no sabemos, Laura te decía que estamos acá en una gran burbuja y la verdad que acá estamos bárbaros haciendo temporada con una media impresionante, como te decía antes, dentro de las diez horas más vistas, pero en Buenos Aires no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, si la idea es salir de gira, mientras tanto se habilite alguna sala, ¿qué es lo que va a pasar? Porque además cada uno de nosotros también tiene otras cosas, ¿no? y tiene otros proyectos. Que Aldo ponga la mitad de unos días una obra y la otra mitad de la semana con ustedes, así las vemos, todo el mundo las puede ver acá. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy felices de estar haciendo esta obra, eso que te decía con Darío Lopilato, con Fabio Di Tomaso, nosotras nos llevamos para abajo, vamos al gimnasio, volvemos, o sea, caminamos, hacemos las compras, hablamos de las hijas, y además hay una química en el escenario que es fantástica y nos divertimos mucho nosotros y la gente se muere de risa. Entonces, la verdad que también estar haciendo una comedia en este momento es muy liberador, ¿no? Porque todos necesitamos reírnos un poco. Buenas tardes, Maru Leone, la saluda, felicitaciones, y preguntarte, Vivi, te vemos en el tape con vestido de novia, te hemos acompañado también cuando hicieron las fotos, creo que te casaron más en las novelas que has hecho que en la vida diaria, en tu vida, ¿te han propuesto en algún momento matrimonio? Sí, me han propuesto matrimonio, la vida en algún momento, pero nunca me casé, o sea que, jamás me casé, así que soy una señorita, efectivamente, como decías, me casé mucho más en ficción que en la vida real. ¿Por qué no te convencía? Yo creo que sí, es que hay un punto donde me cuesta dejar mi libertad, soy una persona sumamente independiente, libre, y hay algo que me, me he unido a gente, obviamente, en el momento en que sentía amor hacia una persona, pero nunca me ha pasado el deseo de casarme. Qué bueno, a mí me pasó exactamente al contrario. Yo me casé dos veces y encima una en Francia, legalicé a Argentina, o sea que casi tres, chicos. Tres, tres, Qué bien, son elecciones. Qué bien, qué lindo. La verdad que se las ve divertidas, se las ve, Fabiana Araujo la saluda, se las ve divertidas, están como muy relajadas. Esto de hacer temporada en un lugar como es Mar del Plata, que es como que uno automáticamente se conecta con vacaciones, ¿les permitió hacer esto como una pausa, como decir, es como un combo, viste, de laburo combinado con descanso, o se van a tomar vacaciones una vez que baje el botones? Bueno, la verdad es que no sabemos. Yo tengo una cábala que siempre me tomo vacaciones después del trabajo, sea cual fuera el trabajo. Entonces, me invento vacaciones sea como sea, así sea estar en Buenos Aires de vacaciones o quedarme en Mar del Plata dos días más o irme a Chapa, digamos, hay algo que me lo ordeno en la burbujita de, bueno, vacaciones por el trabajo. Pero la verdad que este trabajo lo voy a hacer porque es una cábala y todavía no sé dónde, pero realmente somos muy afortunadas de trabajar acá. se entiende por qué esta ciudad además tiene esta característica tan maravillosa de la playa y el teatro, ¿no? Que la gente quiere venir al teatro. Quizás en nosotros que estamos a las 11 de la noche quizás cenan en su casa para poder no cenar afuera ese día y venir al teatro que es más o menos el precio de la comida si vas a comer afuera. Entonces, y ves que la gente hace mucho esfuerzo y te adora y vienen de todos lados de Argentina. Entonces, realmente la vibra que tiene Mar del Plata es extraordinaria pese al momento que estamos viviendo y nosotros además trabajamos, yo trabajé en la temporada de 2020 que fue peor la del COVID. Claro. Esa fue peor, esa fue peor. Viviana... Y como decía antes Laura, la verdad que pegamos muy buena onda. Entonces, podemos aprovechar el día. Nos despertamos todo el tiempo y decimos, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, dale, vamos al gimnasio, vamos a la playa, si está lindo y nos organizamos el día. Así que es una buena combinación, un poco de vacaciones y trabajando en una comedia que nos encanta, que nos divierte, que la pasamos bárbaro. Entonces, podemos estar casi sintiendo que hacemos las dos cosas. Viviana, Laura, Nayara, Vecchio, la saluda. Queremos saber también quiénes las acompañaron esta temporada, familiares, con quienes pasaron también tantos días tantas semanas. Bueno, entre nosotros mucho, la verdad que como grupo la pasamos bárbaro, nos salimos y nos divertimos, nos llevamos muy bien. Sí. Y familiares después, a mí, mis hijas estuvieron conmigo y Laura también, un poco sus hijos, sus padres. Para mí fue genial, sí, lo dije recién, estuvo mi hija, ahora viene mi hijo, vino mi mamá y mi papá, que fue eso, que lo trajeron mis hermanos. Lo pueden ver en mis redes, es lobo a Laura, ¿qué? Bueno, a ver, el videíto de Pepe, lobo amaneándose la pileta del LH. Y algo que yo quiero agradecer, fue mi cumpleaños, yo cumplo años siempre, en plena temporada, y mi amiga Bachi, amiga de toda la vida, se viene todos los años, esté donde esté, a pasar el cumpleaños conmigo, así que ella y su familia también estuvieron conmigo acompañándome. Y hombres, chicas, están monjas ustedes, porque me contaron las hijas, los hijos, me aburren, no hubo una cosita, una alegría. ¿Y dónde están? Bueno, mujeres, ¿qué sé yo? Ustedes preguntaron familia, chicos, preguntaron familia ustedes. Podemos preguntar directamente, Mirta te preguntó en su momento, que puede ser que estés acompañada, pero que quizás lo querés cuidar. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿Hola? ¿Hola? ¿No se escuchó nada? ¿Pero qué te ha pasado? Ella dijo iniciales, MC. No, pero... Ay, a ver. Que se hablaba de que se te relacionaba. Me gusta, me gusta. Pero, Viviana, ¿se te relacionó? No, pero la verdad es que no, no, no. Con alguien en su momento, con un productor. No, la verdad, pero, no, mira, la verdad es que no, no, no tengo una pareja, que es lo importante. Vamos a lo importante, no tengo una pareja, todavía no estoy enamorada, me encantaría enamorarme, y cuando llegue ese momento, por supuesto, que lo voy a contar, y lo presentaré, lo haré público, pero, por lo pronto, no hay nada, nada que tenga que presentar. ¿Y Laura? Laura se fue. No, por lo pronto, por lo pronto, no hay nada que presentar. son impresentables. la pasamos bien, pero no. No, Se tentó. No puedo presentar, no puedo presentar. No hables más así, no te tentás. Escúcheme, ustedes son actrices de raza, realmente, han hecho estupendos trabajos. Quería saber si fueron convocadas, por las plataformas, o si hicieron algún casting, porque ahora vieron que, se estila que por más chapa que tengas, tenés que hacer el casting, si la plataforma así lo requiere. ¿Tienen algo en carpeta? No, no de plataformas, la verdad que, y es entendible también esto de, de castinear, porque también ahora, los trabajos son muchas veces internacionales, coproducciones, entonces, de pronto afuera no te conocen. Sí tenemos proyectos para seguir haciendo teatro, incluso algunas propuestas juntas, que estamos leyendo y evaluando, pero, en mi caso, no para plataformas. Me gustaría muchísimo, así que si están escuchando, acá estamos abriendo. Laura. No, además me parece que está bien lo de los casting, porque de alguna manera, es como un formato, que uno te permite también hacer un personaje, para el cual quizás no te ven, pero vos podés componer un personaje, para poder ganar algo en tu abanico. Y yo sí voy a hacer los miércoles, en Hasta Trilce, volvemos con, con mi obra, Amada, que es Los gestos bárbaros, con Valentina Barzi, y Cristian Drute es el director, que es una obra de teatro que tenemos de culto, que la hacemos porque nos gusta, en Hasta Trilce los miércoles, y es un golazo, y estoy feliz de volver a poder los miércoles hacer eso, y después, ojalá podamos, sí, hacer otra cosa, y juntas sería genial. Lau, vos que has trabajado mucho con Adrián Suar, ¿has podido hablar con él, después de esta noticia, del cierre de Polka, esta semana, él dijo que está viendo, cómo levantar cabeza, y seguir generando contenido, aunque sean plataformas, pero has podido hablar con él, y también, ¿qué te genera este cierre, que no haya ficción este año? Sí, pude hablar, me parece que Adrián tiene una cosa maravillosa, y que tiene una posibilidad de reinventarse todo el tiempo, y realmente es un peleador por la ficción, por lo tanto, ojalá que pueda volver a reinventarse de alguna manera, porque la ficción, si no, nos duele, digamos, hay algo de, a mí como espectadora, me gustaba la tele abierta, entiendo que ya la tele abierta es un formato que ya no está haciendo ficción en estos momentos, pero bueno, están las plataformas, y hay una manera nueva, que seguramente él le va a encontrar la vuelta, nosotras somos actrices de lo que era la vieja televisión, digamos, y ahora el teatro. Claro, y bueno, vieron también, si bien la tele se ha reformulado y ha cambiado, existe un formato nuevo, que parece que se va a quedar por mucho tiempo, que es el reality, ¿las han convocado en algún momento, para los diversos, los que hubo de cocina, los de hoteles, o demás, o si las convocan, ¿lo harían? Bueno, en mi caso me han convocado y lo he hecho, estuve, claro, las dos, yo estuve en el bailando, y estuve en Pasaplatos, que fue un programa muy divertido, y la verdad es que la pasé muy bien, y tenía que ver un poco con esto, con ante la falta de ficción, bueno, poder también, poder hacer otras cosas, como persona pública, donde se convocaban montones de personalidades, conocidas de los distintos ámbitos, así que sí lo hice, y la pasé muy bien. Bueno, yo hice el cantando, y este, y después, no, no uno que estés encerrado viviendo, aunque si Funes pusiera una cámara acá, te digo, porque estamos en el LH, y estamos todos en el mismo pasillo, o sea, está, lo pilato, vista al mar, queremos decirlo también, privilegiado, pasaba factura, pasaba factura, sí, vista al mar, di Tomaso, nosotras, y Fabio, y nos enteramos de todo, chiquito, ¿ahí pones una camarita? Ni que ver, que por ahí pasa el chiqui, chiqui avejales, huevo miuller, ¿no? Me imagino lo que debe ser ese pasillo a la madrugada, el cuarto. No quieras imaginarte, las cosas que hemos hecho en ese pasillo, no, 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 buscá, buscá, buscá en redes, chicas, véndame la obra, tenemos que ir cerrando el móvil, véndame la obra para estas últimas dos semanas, el teatro, por supuesto, los horarios y los días. Bueno, estamos con el Botones en el Teatro Provincial, de martes a domingos, a las 23 horas. A ver, me toca a mí. El elenco, el elenco, el elenco, el elenco, el elenco lo tengo que decir, sí, el elenco lo tengo que decir, ok, con Darío Lopilato, Fabio Di Tommaso, Viviana Sacone, ¿Quién les habla? Laura Novoa, con dirección, Aldo Funes, ya lo hemos nombrado, dirección, Robertito Antier, una obra de teatro que ha escrito Fernando Smith, ¿el marido de quién? de Viviana en la ficción, mi amor, yo me acuerdo de todo, yo soy Tutanko Rinaldi. Tienes razón, muy bien, te amo, celeste, celeste, siempre celeste, claro que sí. por eso te puso más adelante, le... A mí mi amor fue el marido. Pasa factura, hoy, hoy, Dios mío, hoy sacó todas las cuentas a relucir. Chica, detrás de ustedes se ve un tormentón. Yo he llegado hace como 30 años. Un tormentón, ¿no? No, es que está... Frequito, está frequito. No, no, es que está oscureciendo. Ah. Por el horario. Ah. No hay tormentón. Claro, claro, se veía muy oscuro, parecía un tormentón. yo fui a la playa y todo. Chicas, les mando un abrazo enorme. me alegro. Gracias por el móvil, un abrazo enorme también a Funes, que es un caballerazo, un hombre muy gentil. y voy a cerrar este móvil mandándole un abrazo a Diego Bubet. Diego, muy buen trabajo. Te la jugaste de lunes a lunes, todos los días, en la pantalla del 9. Gracias, gracias por los móviles y gracias por las notas que nos mandaste. Sabés que soy un poquito exigente y cuando digo gracias, lo digo de todo corazón. Bueno, ahora cerró con placer, de verdad, estar con ustedes y gracias por tus palabras y ¿sabés qué? Llevo alfajores para todos. ¡Eso! Sí, no más. Dos cuadras de cola, dice. Dos cuadras de cola. No me digas. Para Roca, el nuevo lo llevo para Roca, no para todos, porque está gostadísimo. Por favor. Un beso grande. Gracias, Diego. Chau, chicas. Abrazo a todo el elenco. Chau, chau. chau, te quiero. Besos. Bueno, muy bien. Me traen chocolate, los chicos siempre que vienen de afuera. Yo me los devoro y no debo, pero bueno, pero los agradezco de todo corazón. Los comparto con la producción, eso sí. Bueno, nos vamos ahora sí al casamiento de ayer a la noche, que hoy me estuvieron explicando, Fabi me dijo, hubo una jueza de paz, o sea, que se casaron legalmente, hasta ayer no teníamos información del tema. así que, muy bien. ¿Vos dudás? Sí, no, no seas así, Rinaldi. No, que a lo mejor como yo leí que estaba entre comillas, no sé si fue real o a lo mejor yo me caso, viene Fabi mi jueza de paz. Una ceremonia, una jueza. Pues si dice una jueza es porque, yo no voy a decir que soy jueza, ponele, una jueza es una jueza. Claro, una jueza es una jueza. Nos veremos. Bueno, muy bien, nos vamos a la noche, me encantó la novia, la novia fue, estuvimos sin primicia, la primera imagen en la televisión argentina, fue en este programa, en el horario que estábamos justo saliendo en vivo. Replicada ampliamente esas imágenes. Sí, nos las chorearon bien, pero es un placer. Sí. Vamos a las imágenes. Recién casados las primeras imágenes en vivo. Señoras y señores chicos, Señoras y señores Andes, Cosi. Acá chicos. Ah, divinos. Ahí los estamos saludando, muéstrale el anillo, perfecto. ¿Cómo están? Felicitaciones, ¿todo bien? ¿Cómo fue esa ceremonia? Ahí, un beso con los novios. ¿Señores? El amor. Perfecto. Muy felices, dejamos, mientras tanto, están sacándose una foto. contanos cómo estuvo la ceremonia. Muy bien. Espectacular. Muy emotiva. ¿Hubo algunas palabras? ¿Se dieron los deseos? Estuvimos muy emocionados, nadie pudo hablar. Llorando todos. Están elogiando el vestido, dicen que estás hermosa, divina. Dale un beso enorme y gracias por bancar, de verdad. Gracias por venir acá. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Beso. Un beso, le vamos a distribuir ese beso para nosotros. Esa besísima. Que sean felices. Divina estaba. Y él, en luz de Pucheta, no le sienta mal, no sé cómo es él en el trato, si lo sabe llevar, porque estamos viendo el camino. Es un besito. 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 Es un besito, cantante. Yo le sacaría los anteojos y el sombrero. El collar de perlas, bueno, se lo dejaría, porque bueno, es un lupo. ¿Vos sabés que dicen que las perlas son mala suerte en los casamientos? Sí, dicen que son lágrimas. Para mí, yo tengo perlas, lágrimas, que es no tenerlas. ¿Cuál? Son auténticas. A mí no me vengan con esa mala suerte. Un día van a decir que los brillantes también traen mala suerte. Ah, díjense. Bueno, yo le sacaría el sombrero, el sombrero y los anteojos, porque después está impecable. Sí, las uñas pintadas, ¿no? Igual creo que todo este combo tiene que ver con las personalidades de ellos. No me imagino un novio clásico. Por eso estoy contenta. En la semana me voy a comunicar con Sole Aquino, con quien tengo una excelente relación para felicitarla. Pero realmente me sorprendió el vestido, porque ella es de todo ese look muy rockero, muy especial de las chicas jovencitas. Muy particular. Claro. Y no me imaginaba... Oversight. Mucho oversight, Susa. Tiene de todo, tiene unas cosas divinas, pero bueno. Pero lo que voy es que me parece muy dulce, muy novia. Me encantó, me encantó que se haya vestido así, tan linda. Capaz lo más personal eran esas botas, ¿no? Ahí del toque. Pero eso, hasta eso me gustó. Porque ahí está, ahí están mostrando esas botas. No me gusta el look, como combina en la imagen. Está divina. Divina. En lo personal no sé, pero linda. Bueno, ahora sí, nos vamos al Instagram de hoy, bien tempranito de la mañana, el padrino, o sea, Marcelo Tinelli, subió estas cosas. A verla. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, pasó la boda, momento maravilloso para todos. Soy el primero que se ha levantado, usted temprano, porque me venció la emoción, la emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa, mi hija, hermosa. Se me queda la baba. Y ese momento de la caminata, romo al altar para darle a mi hija, a su marido, a mi querido Coti. Fue otra cosa que no voy a olvidar jamás. Gracias por acompañarnos, por compartir este momento tan hermoso familiar. Estamos todos muy felices, muy, muy felices, muy, muy emocionados. Bueno, los quiero. Gracias. que tengan un hermoso domingo y familia. Bueno, muy bien, muy lindo, un padre muy sentido. Yo le hubiera puesto una remerita con la que durmió, ¿viste? La camiseta. ¿Aquí era Marce? ¿No te gustó verlo en cuero? No, la verdad que no. Estaba vestido con los tatuajes. Si vos me decís, ¿cómo prefiero verlo? Así y en boxer. ¿Eh? Ajá. Claro, no lo quiero desnudo de arriba. Remerita y boxer. Pero entonces otro plano. Otro plano. Lo lindo es que muestra algo que nadie vio. Lo que pasa es que no podía, él estaba así, enténdeme, para mi tía. Estaba tomando sol. Así, estaba así, se grabó. Se va hasta acá. Pero podés ponerlo en la mesa, en cualquier lado. No tenía el tripo de Fabiana. El tripo de mío le tengo que prestar. El tripo de claro que tiene Fabi que se... Últimamente le gusta mostrarse más así. El cuerpo. Más relajado desde ese perfil. ¿Te parece? Relajado estaba más producido con más filtro que yo. No, pero ha sido relajado. Mi amor, nunca vi tanto filtro en un... Bueno, pero ha relajado en ropa, Dani. Relajado en ropa. Ay, mirá qué lindo la novia con sus perritos. Divina. Claro, porque fue pet friendly fue. Sí. La gala de ayer. Fue pet friendly. Podían ir con los animalitos. Perdón, ahí podemos ver el velo con el que ella entró. Ella entró con la cara cubierta y después eso, ese velo lo tiró para atrás y formaba parte de la cola. No hubo acceso al celular, ¿no? No. Me llamó aburrido, mi amor. El único que sí rompió eso fue Marcelo que estuvo subiendo bastante contenido durante la noche, pero respetaron bastante. Había alguna que otra foto de algunas de las amigas de Cande y también de Mika, pero fue muy poco lo que se filtró. Igual no pidieron que dejaran los celulares. Apenaron al compromiso de la gente de no subir fotos. Bueno, a partir de mañana a lunes yo te digo quién lo respetó. Bueno, empecemos a ver en los programas, yo te cuento quién de respeto. Que sean felices un par de meses, está bien. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y ustedes se le ven futuro, chicos. Pero todavía está caliente esta fe. A ella no la conozco. Me cae bien. Él tampoco la conozco, pero no veo... No ve futuro. Ya empezaron mal, chicos, ¿se acuerdan? Cuando él habló mal de ella, ella pobre es una santa, divina. Mina, ya que empezaste mal, no seguís bien. Ellos tuvieron una crisis que se dijeron un montón de cosas, pero en esta última reconciliación ambos dijeron que era para siempre. Y no puede ser que todos estos desafíos les haya servido para consolidar la pareja, para crecer, superar obstáculos. No me mires así. No me mires así. No, no, no. ¿Cuánto tiempo le das? Es que es feo decir eso ahora. Ustedes son brujas. Son todas unas brujas, porque en este momento es un momento más feliz de ellos, de ellas sobre todo, porque el hombre tiene experimentado, casado ya, ¿no es cierto? Cuatro hijos, claro. Un muchacho más grande. Ustedes son brujas, porque no lo voy a decir hoy. Vos, sos malo vos. No, no, pero no le veo futuro. Yo sí le veo futuro. ¿A cuántos meses? No, no, no. ¡No, no! Años, años, años. Son diferentes intereses. Ay, por Dios. Diferentes intereses. Diferentes intereses. Bueno, él es un cincuentón, 52, 53, 51 años, con una chica de 30, él le lleva 20 años. Yo conozco a la exmujer, divina, divina, con un novio. Yo conozco a mucha cota y después se olvidó de todo. Es más, seré con ella con la doctora Rosenfeld esto hace dos años, que la estaba divorciando. Y estuvo ahí. Y estuvo en la vida, no entiendo nada. O buscaron a la misma abogada. Hubo un acuerdo. Yo cuando la encontré, estaba muy reciente el divorcio, las conocí, y cuando la vi ayer en una foto a Rosenfeld, no entendí nada. Claro. No vas a ir al casamiento en el que estás... Litigando. ...justamente litigando, ¿no? Pero bueno. Las relaciones son así. Iba a decir algo de los abogados, pero no. No, no, dejemos el tema de abogados. Que sean felices. Que lo pasen bien en los primeros momentos. Obvio. Nos vamos a la nota con Papita, que llegó, se la comieron los mosquitos mal. Recién veía una foto en Instagram de la pierna de Papita con 14 mosquitos. Bueno, anoche estuvo comiendo, justo en el cumpleaños, lo que fue el viernes, el verdadero cumpleaños, la fecha del cumpleaños de Chiquita Legrán. Salió ayer al aire y llegó un poquito más tarde al casamiento, quizá un poco por respetar el programa en el cual estaba... Estaba participando. Estaba saliendo al aire. No sé. El tema es que esta es la nota con Pampita. Súperdiosa, Pampita, para esta noche. ¿Cómo le va? Gracias, y estás muy contenta. Bueno, es la segunda tanda hoy en la fiesta. ¡Ay, sí! Me voy a bailar todo. ¿Pudiste chusmear algo de lo que pasó? Sí, me encantó la novia. Me encantó, me encantó, me encantó. Qué lindo, vestidazo, esa mega cola, espectacular. ¿Y ahora hay que dejar el teléfono? ¿Eso te avisaron? Sí, lo dejamos, sí, sí. Por suerte, Anita se quedó en casa con mi hermano, mi sobrina, mi tía, mis hijos, bueno, con todos. Están con Robert para romper la noche. Sí, dejamos el teléfono como si fuéramos solteros sin hijos y a bailar sin parar. Se quedan hasta tarde, hasta que lo sé. Hasta tarde, sí, hasta terminar la fiesta. ¿Cómo es el tema de la lista de regalos? Muy buena, muy buena, muy práctica, me parece que ayuda un poco, ¿no? A no tener que estar buscando el regalo, sino que darles algo que ellos quieren. Además, después lo pueden cambiar, buscar, si quieren cambiar eso por otra cosa. ¿Pusieron cosas o es un número, un montón? no, cosas, cosas, sí. ¿Elijeron entre los dos te encargaste? Un poco entre los dos. Te dejo que te están comiendo. Yo voy a ir y rogo lo pago. Muy bien. Gracias, chicos, gracias. Después les contamos, un beso enorme. Bien, muy bien, como siempre, tan amable, simpática, con un vestido divino, como me gustan las plumas, por Dios. Ahí está corto, como me gusta a mí, Pampa ilumina siempre. Sí, reina, siempre reina. Bueno, te cuento una cosita chiquita de las tendencias de este tipo de vestidos, vayan comprando género para tapar esos agujeros porque no van más. A partir de este otoño-invierno, no más agujeros. La simetría. Sobre todo en invierno, ¿no? No, no, eso, eso, viste, los que están usados. Lo que tenés vos, Maru, en este momento, mostrando las cales. En otoño-invierno, todavía sí. Todavía sí. Otoño-invierno, ya está. Un dato de la lista de regalos que circuló, Kande dijo, bueno, esto todavía no me llegó a mi cuenta. Estaba circulando la lista que lo más barato eran 25 mil pesos, que eran unos repasadores divinos, y lo más caro era de 10 millones, que era la gift card para colaborar en lo que va a ser la luna de miel de los novios a la casa. 10 millones, son 10 mil dólares. ¿Cuánto es? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Exacto. Bueno, en el medio había mucho, obviamente, mucha opción, había unos candelabros que estaban divinos, pero bueno, lo más barato era 25 mil y de ahí para arriba. ¿Dónde van a vivir estos chicos, estos chiquilines? Desconozco, no sé. ¿De dónde viven? Bueno, si alguien vos tenés algo, ¿sabe algún dato? No, no te rías. No, pará. No, es en su casa. En la lista había muchas cosas que eran como también para exterior, o sea que se puede inferir que es una casa. Pedieron una maca. Haría como una maca, exacto, cosas de amoblamiento y decoración para el exterior. el padre tiene varias propiedades, Marcelo. Me están diciendo acá José Chimento que ellos viven en una casa en Palermo. Sí, de tres pisos, pero eso fue hace un tiempo ya que decidieron oficializar más la relación y convivir. Pero hablaban de que quizás se muden porque es una casa en Palermo, grande, tres pisos, pero me parece que van a buscar algo aún con patio con muchas más comodidades. Con parque. Con parque. Con parque. Pero claro, él tiene cuatro hijos en algún momento, son más grandes. Los mellizos, porque tiene dos packs, dos packs de mellizos, ¿no? Con diferencia de un par de años, entonces tienen el primer pack de mellizos, 28 años y los otros tienen como 20. Son grandes. Y no van, ahí en la casa. Pero bueno, un padre tiene que tener siempre un par de habitaciones para sus hijos, no puede ser que se case y a casa no. yo lo que pido es que ella no sufra. No va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque viste, ya hubo una primera ruptura, el muchacho es mucho más grande, viaja mucho. no sé, que cande no sufra. Que cande no sufra. Bueno, ellos estuvieron en España, también en Europa, cuando él va a hacer presentaciones y también se quedaron un tiempo largo allá. Vamos a presentar a Matías Sorquín, el hermano, ¿eh? Lo dije bien, ¿no? Sí, Sorquín, perfecto. El hermano del novio. Sí, de Coty. que es músico de una banda también muy importante. A ver, muy bien. No hay teléfono adentro, no se puede usar teléfono, así que si querés hacer fotos, vas a tener que dejarlo. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar, lo voy a dejar, pero lo único que lo voy a tener es para el mapa. No hay ni excepción para la familia, no usas para nadie del teléfono. Sí, no, no. ¿Cómo ves a la pareja? ¿Cómo están ellos? Bien, contentos, contentos. ¿Qué te parece cande? Divina. Divina total. Divina total, divina ella, divina la madre, a la familia, divina todo. ¿En la serie de Marcelo pudiste hablar? Sí, nos conocimos en Uruguay, en Punta del Este. Bien, y buena onda, fluye. Divina, divina, divina total. Bien, gracias. Gracias, que la pasen. Gracias. Muy bien, acá el hermano, ahí estaba Mercedes, su mamá, compa, llevaba a su madre, es guitarrista, me dicen acá, guitarrista, si dije bajista, no, guitarrista de los Guasones. ¿Eh? Una gran banda. Una banda, una banda importante. Bueno, muy bien, nos vamos, vamos a dejar esto, si tenemos alguna otra información, vamos a seguirla mandando, tenemos otros novios que nos están ya preparados, desde Punta del Este para salir, matrimonio recién, recién constituido, como me gusta esto de que la gente se ame y se case. Bueno, muy bien, hoy sí, hoy estoy más equilibrada de ayer y lo voy a decir como corresponde, porque cuando terminó el programa me clavé una pastillita de Jenner Day Equilibrio. ¿Te sentís desanimado, irritable o estresado? Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligres. Ponerse duritas, un poquito dolorosas, no hay que sufrir, hay que tomarse un tecito de Arthrostop, té caliente. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos. Bueno, muy bien, y cuando por las noches se complica un poquito el sueño, no hay nada mejor que algo calentito, ¿no? Y si es con dormirte, mejor porque te plancha. ¿Te cuesta dormir? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido? Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina. O las que posteriormente, cuando sea, tengan las mamás siempre a mano, Zona Libre Kit. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instant Can. Y el pelo. Como siempre, encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, muy bien, no hay nada más que me guste que festejar y celebrar el amor. Y si es con casamiento, mucho más. Acabamos de presentar uno, ahora nos vamos a otra pareja con otra experiencia, con otra visión de la vida, que quizás con otras necesidades, pero siempre el amor presente. Nos vamos a Punta del Este, allá nos está esperando Carlitos Perciabale y su marido. Reciente, reciente. Chicos, hola Jimmy, buenas tardes, un placer conocerte a través del Zoom. Carlitos de mi corazón, qué placer volverte a ver. Gracias. Susana, querida, tantos años, desde el siglo XVI que no nos vemos. Más o menos. Divina. Más o menos. Te has mantenido como una reina. Divina. estás divina. Hoy hablaban con María Antonieta y Juana la Loca, que siempre hacemos Zoom con ellas dos. Y justamente me decían, mandale un beso a Carlitos Perciabale, que lo íbamos a ver al teatro cuando éramos chicas. Me tenía abandonado esa bruja así. Sí, claro. Me tenía muy abandonado, qué suerte. Te agradezco mucho. Nosotros queríamos corregir algo que dicen que la boda del año fue la de Candete y Nelly, pero según esta revista uruguaya, acá hay otra boda del año. Muy bien. ¿Sabés que sí? Esa es la boda del año, chicos. Porque ustedes encima se casaron primero, porque ellos se acaban de casar. Y aparte estamos casados y bendecidos. ¿Ah, sí? Sí, bendecidos por el Vaticano, por la iglesia, por... No me acuerdo por quién. Sí, por el Vaticano. Ah, por el Vaticano, sí. Ustedes saben que yo lo vi por Instagram y me emocionó mucho esa bendición que hizo. No sé si es un sacerdote o es un laico, pero en representación del Vaticano. No, es un... No, te voy a contar una cosa. Es un sacerdote, se llama el padre Francisco Gordalina, de la Orden de los Franciscanos. Ajá. Esto se llama Fiducias Supplicans, que es la bendición a parejas irregulares aprobada hace menos de 90 días por la Santa Sede, a través de la cual las parejas LGTB y parejas de personas divorciadas pueden acceder a la bendición de la iglesia. Y hemos sido los primeros varones en recibir la bendición acá en el cono sur, en el mundo, pero se hizo acá desde el Uruguay para el mundo. Así que eso nos llena de alegría haber sido una punta de lanza para este avance tan grande para la sociedad toda. Qué bueno, qué bueno. Sí, y para la iglesia católica, que tenía a tanta gente aparte, porque estaba considerada pecadora o culpable o enemiga, no te dejaban entrar, no entraban directamente. Sí, no te dejaban vivir. No te dejaban ser, porque yo soy católico de toda la vida y al fin de momento te sentís mal de vivir con vergüenza, como vivir de rodillas pidiendo perdón por ser quien sos, pero a partir de este miércoles 21 la historia cambió, chicos. No es mi caso, como ustedes sabrán, pidiendo perdón, ni de rodillas, ni mucho menos, pero acompaño a Jimmy en todo lo que se propone. Es una colectividad enorme que nosotros representamos también a través de esto, que son miles de millones de personas. Che, Carlitos, qué bien que habla tu marido, Carlitos. 30% de la población mundial. ¿Cómo, mi amor? Qué bien que habla tu marido. ¿Qué decís? Ah, no, es brutal. Hay mucha gente que lo atribuyó, primero que era stripper, que estaba atrás de mi inmensa fortuna. El vividor de Perciavale. Pero él es un artista, es un artista muy conocido en el Uruguay, es una estrella que yo conozco hace muchísimos años, productor también conmigo, en cuántas temporadas yo hacía acá en Punta del Este. Bueno, es una relación de muchísimos años, es un hombre muy capaz, y estoy deseando, porque si hay alguien que quiere ir a la Argentina, desde el primer día que nos conocimos, es Jimmy que me dice, Carlitos, tenemos que ir. Bueno, sí, vamos a... Y ahora, en cuanto terminamos, que fue ayer la última temporada, digo, bueno, ahora descansamos unos días y a Buenos Aires. ¡Sí! A partir del domingo 17 de marzo, todos los domingos, el Teatro Buenos Aires, en la calle Corrientes, ¿sí? Sí, me... Rodríguez Peña. Claro. La nave de Perciavale desciende sobre Buenos Aires. ¡Vamos! Me habló Darío Arellano, que es el productor, me dijo que los va a tener ahí, y me puso muy, muy alegre, muy contenta. No, es un divino. Darío es un divino, y están organizando también una gira por distintas provincias. Bueno... Rosario. Rosario. Mendoza. Córdoba tenemos el sábado 13, en Córdoba, en Río Cuarto, después el sábado 20, y el 27 también de abril, en Córdoba Capital, y creo que al otro sábado estamos en Villa María. Pero todos los domingos vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hijo. Carlitos, qué lindo verte nuevamente, te extrañándote verte en tele o en teatro, pero afortunadamente ahí Jimmy ha dado todas las fechas y todos los lugares. Quiero preguntarte, porque me sorprendió para bien que los padrinos de ustedes hayan sido el empresario Eduardo Constantini y el INA, que es tan amorosa. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio esa relación entre ustedes? ¿Cómo nació? Nos conocimos porque, bueno, ¿quién que vive en la Argentina no conoce a Eduardo Constantini? Es un mecena de larga data, es uno de los hombres más ricos dedicados a ayudar al mundo del espectáculo. Es una personalidad enorme y además un hombre riquísimo y ella es una mujer encantadora, jovencita. Yo tenía un programa este año que producía Jimmy, que es un gran talento como productor también, y conducíamos juntos, que se llamaba Perciabal, íntimo y eterno. Yo contaba mis aventuras con la gente que he conocido a lo largo de los años. Y ahí siempre en un bloque venía un invitado y un día vino el INA Constantini y me pareció absolutamente monísima. Amorosa, enamoramos de ella. Perdidamente. Estaba vestida con un traje como de seda, vestida abajo, ¿te acordás? Flaquita, una figura divina. Divina, casi no me dejó hablar, habló todo el tiempo. Imaginate, ¿eh? La tuvimos que hacer varios programas con esa visita de ella. Y bueno, después estuvo en casa, después fuimos a la casa de ellos allá en Camino a Manantiales, ¿no? Sí, casi José Ignacio. Casi José Ignacio. Y estuvimos en la casa y bueno, y traemos una muy buena relación. Y hoy te diría que somos familia ahí en el registro civil estábamos amontonados con la gente del registro. Las empleadas más divinas que ese día se habían puesto traje de fiesta, boca pintada, pelos, pelucas, estaban todas elegantes, con las madres, con las tías. Fue una cosa, una fiesta popular en San Carlos. Carlos, buenas, buenas. Impresionante. Y estaban, sí, sí. No, no termina, perdóname. Termina, termina, redondías y después Maru te pregunta. No sé qué iba diciendo. No, estaban todas maquilladas. Que además los Constantini que fueron padrinos también fueron testigos. Ah, claro. Legalmente también firmaron para que la unión saliera. Perfecto, Maru. Carlos, ¿qué te...? Sí, estamos muy contentos. Lo conocías hace mucho tiempo a Jimmy. ¿Qué te enamoró de él? Sí. Y también hace unos días contaste la idea de ser padres. ¿Es un proyecto para este año? Es un proyecto para este año. Esa idea es más que nada de Jimmy. Yo creo que me estoy casando un poco apurado. Él no me dijo nada todavía, pero... Estoy... Él quiere tener hijos. Siempre fue su obsesión. Y bueno, si lo que quiera Jimmy yo también lo voy a querer dentro de lo que pueda ser. Voy a hacer todo lo posible por ser un padre amoroso, trabajador, ocupado, queriendo... Cambiar pañales y todo, acordate. No, ya te dije que yo hago todo. No pañales con lentejuelas. Te pido, por favor, que se lastima el gurí. No, 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 no. No. ¿Por qué gurí? ¿Puede ser una gurisa? Una gurisa. Puede ser también, sí. Puede ser dos también. No, trillizas sería... Pueden ser hasta trillizos. Un montón. Como las trillizas de oro. Sería divino. Y ya que planeamos, planeamos con todo. No, yo con uno ya estoy contento. Si vienen tres, vienen tres. Habrá que trabajar más, Susana. Sí, claro. Y bueno, ya vas a trabajar, no te preocupes. Bueno, y hablando de trabajo, chicos, me cuentan cómo va a ser la obra que van a mostrar, que van a presentar acá en Buenos Aires y después en la gira. Van a estar los dos en el escenario. Cuéntenme un poquito. ¿Qué pasó? ¿Se frizó? Se cortó. Se cortó el audio. A ver, a ver. Vamos a tratar de... Reconectar. De recuperarlo. Bueno, vamos a esperar. Bueno, acá está la bendición. Justamente esto es lo que yo había visto por Instagram. Fue muy emotivo. Las palabras del sacerdote. Como está siempre de espalda, yo no sabía si era un laico o era un sacerdote. Él hizo la bendición. Bueno, vamos a aprovechar los PNT. Así vamos reconectando el audio. Cuando las uñas se ponen feas, amarillas, bueno, la solución se llama uña libre. ¿Se hiciste las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llegó a la Argentina uña libre. ¿Y los calambres te avanzan? Artro Stop calambres. ¿Por las noches se te acalambran los pies o las piernas? Llegó a la Argentina a mil veces que para los piojos y las liendres no hay nada mejor que Zona Libre Kit. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. A punta del este a la casa. Calcula. Ahí está. ¿Cómo amamos? ¿Qué? ¿Cómo amamos los PNT? Yo te voy a hacer una hora. Soy Jujuy y también tengo infección vaginal. Todo empezó con un golpeteo. Todo empezó con un golpeteo en el ano. Clac, clac. Y luego, un sufrimiento eterno. Pero ahora... Bueno, está bien. Por suerte, yo no desprecio ningún auspiciante, pero por suerte... No para, no para. No tengo que hacer ninguna de esas cosas. Amamos esos auspiciantes. Me harían sufrir bastante. Es hasta brava, ¿no? Estábamos en un tema, creo. Yo soy su salvo y también tengo infección vaginal. Ay, no. Bueno, Carlitos, a ver. No se lo comía. No se lo comía ni gache. Te amamos. No sé si me escucharon la pregunta de hace un rato antes de que se cortara. ¿Cómo va a ser la obra que van a presentar acá en Buenos Aires? Sí, ¿cómo se desarrolló el espectáculo? Ahí está, contanos. Te cuento. Te cuento. Primero aparece una voz grabada anunciando el comienzo de un vuelo nuevo a una nueva sociedad, a un nuevo mundo. Miren por la izquierda las ventanillas y verán un mundo en decadencia que se derrumba. Miren por las ventanillas de la derecha y verán esteras de luz y sobre ellas despegaremos en el vuelo donde no se sirve comida sino prana. En fin, una serie de cosas escritas por Andrea Spragón que es una sobrina mía muy talentosa que es una jueza que ahora está aplicando para la... ¿Cómo se llama? La Corte... Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia. Una mujer muy inteligente y pone a la gente en un estado muy especial. Después aparezco yo, hablo con la gente, hago un monólogo más o menos de actualidad porque la actualidad ahora es una cosa muy discutible, muy discernible y muy elegible. Y además acá hablaba de la actualidad en mi casa. Ayer voy a tener que hablar de la actualidad en Buenos Aires. De acá. Va a haber una parte bastante improvisada. Sí, improvisada. Después hay un... Homenaje a China, a María Elena, Antonio. Homenaje a China, a María Elena Walsh, a Antonio Gazaya, canto después La Cigarra. Ajá. Después hay un desfile de modas de toda la... de alguna de la ropa que he usado en todos mis espectáculos. Tantos años cuando Susana... Eso está buenísimo, Susana, te morís con la retrospectiva de vestuario de Carlitos. La gente se muere de placer de lo que es ese vestuario que usaste una sola vez en su mayoría. Claro, en general lo usaba una vez en un programa de televisión, lo diseñaba Guma Zorrilla, lo cosía Manuel González, que hoy cose para la alta costura en la Argentina. Tenía 17 años en esa época, era muy talentoso y muchos trajes me los puse una sola vez para un espectáculo, para un show y nunca más los usé. Están perfectos. Por supuesto que no los desfilo yo porque no entro en... Yo engordé un poco y entro en medio traje pero son modelos flaquitas y pasan muy lindos. Yo comento ese lo usé el día que vino Fula... Bueno, voy con... Sandro Almedo. Sandro Almedo. Lo distinto que pasaron. Carlos. Después hay un... un... Video. Un audiovisual que dirigió Alejandro Zucchi que acaba de llegar a Buenos Aires y que estoy deseando que lo vea porque estaba dirigiendo el Royal Caribbean allá en el Caribe y al final de todo hay una llamada telefónica este... muy actual, muy actual y después hay un... una canción que se llama Vivi tu vida hoy y después algo que... un rumor que hoy... Pero no cuentes todo el show que paguen la entrada y vayan a ver. Carlos... Sí, Carlos Jimmy Naguera Vecchio y los saluda y los... los felicita por este gran momento, los felicitamos y quería preguntarte a vos, Jimmy, ¿qué te enamoró de Carlos Perciabale? ¿Qué fue lo que te conquistó para elegirlo? Bueno, de alguna manera creo que yo me enamoré de Carlos Perciabale la primera vez que lo vi en televisión haciendo un show que era increíble que miraban mis papás a la noche y yo pasé por la pantalla y lo vi y veo ahí un hombre lleno que parecía como un torero maravilloso en trajes de luces que se animaba a encarar el mundo de una manera increíble y hacía reír a todo el mundo y todo el mundo lo admiraba y lo amaba siendo que era visiblemente no heterosexual para decir lo que se decía en el momento con un talento impresionante para la risa un cuerpo divino una cara brutal y que se hacía respetar como nadie y yo decía entonces hay una manera de ser quien uno es sin tener vergüenza y muchos años después termino conociéndolo para hacer nuestra primera temporada en el año 2000 empezamos una amistad maravillosa que también tuvo mucho de enamoramiento fui su productor durante todo ese tiempo interrumpidamente obviamente hasta que volvimos a juntarnos y bueno luego lo que lo que me enamoró de él lo que siempre me enamoró su belleza su genialidad Carlos es un es como si fuera un unicornio un pegazo es una criatura irrepetible pero es la verdad mi amor por eso lo elegí para que sea el padre de mis hijos también Carlos Carlos son dos personajes Carlos querido para ir cerrando el móvil quería preguntarte porque vos lo acabas de nombrar Antonio Gazaya quería saber porque todavía acá la gente el público creen que ustedes se odian que son enemigos acérrimos quería saber que yo sé que no es así pero quería saber que sabés si hablas con los familiares de Antonio bueno bueno con quien hablo es con Polino en general porque él está judicializado o sea que para hablar con él hay que pedirle permiso al juez hay que pasar una serie de papeleos que en cuanto llegue a Buenos Aires lo voy a ir a visitar seguro porque hasta que estuvo internado judicializado yo hablaba bastante con él no te digo que se acordaba de todo pero eran conversaciones muy queridas estoy seguro estoy convencido y que el día que llegue a Buenos Aires y que vaya a verlo donde está internado yo estoy seguro que si tengo puedo llegar a él le voy a poder dar la mano y aunque no me diga nada estoy seguro que vamos a recordar juntos cosas maravillosas aunque no se digan de eso estoy totalmente convencido tengo una fe ciega en su recuperación no definitiva sino en su valor para pasar por los momentos difíciles y en la capacidad increíble de Antonio por ser quien es el mejor actor con el que yo haya trabajado me encanta escuchar realmente lo que acabas de decir y Dios quiera que puedas ir a darle ese abrazo porque creo que la conexión que han tenido ustedes durante tantos años esa genialidad que hacían juntos creo que eso no se corta esa afinidad esa energía que une a dos artistas cuando hicieron esa gran dupla que hicieron durante muchos años chicos los tengo que dejar porque tengo también otro móvil desde Carlos Paz me encantó nos vamos a reencontrar el 17 de marzo porque ahí estaré y les mando un gran abrazo a los dos y viva el amor y me alegro y con este aplauso los despedimos vivan los novios vivan los novios chau chau hey que lindo pico me encantó chau chicos gracias gracias nos vamos rápido al corte que tenemos todavía Carlos Paz en la gatera ya nos están esperando bueno muy bien estamos de vuelta y un lugar de confianza hoy ya la confianza mañana a la mañana si vos no tenés nada porque te das la carmela claro los chicos chiquitos no entonces para eso zona libre zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente y más rápido acá tenemos toda la cartilla de color ¿de cuál? de Farmacolor ¿sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración? elegí la que necesites para vos y tu pelo como siempre la encontrás exclusivamente el piso bueno último móvil de esta temporada de Villa Carlos Paz con un querido un querido productor un hombre que viene apoyando a Carlos Paz primero Omar del Plata pero ahora ya se ha quedado hasta vivir ahí nos vamos con el querido Ariel y por supuesto Omar Suárez Omar querido ¿cómo va? ¿cómo va? bueno acá estamos con Omar hola Susana hola chicos Dani todos ahí en el piso un gusto enorme escucharlos gracias gracias no podíamos terminar la temporada sin tener una charla con vos sé que le seguís apostando el espectáculo seguís trabajando mucho este año fue un año más tranquilo desde el escándalo ¿no? porque el año pasó no te enojaste con los premios Carlos con todo estuviste algunos encontronosos con algunos otros productores y cumplimos la palabra cuando dijimos que no íbamos a los premios este año nos fuimos con Denisse pero también estuvo un poquito agitadito este año por lo que le hicieron a Denisse a Denisse claro en Mamma Mía pero bueno más allá de todo eso que ya quedó en el olvido tuvimos una temporada la verdad que exitosísima tal es así que seguimos hasta el 3 de abril nosotros no paramos cuando muchos ya este domingo ya terminan nosotros seguimos con la revista de Cirque Lunail todo marzo y la verdad que estamos muy contentos de lo que está pasando también este fin de semana que está pleno Carlos Paz Omar y cómo viene ahora bueno terminás nos acabas de decir la fecha felicitaciones por esa fecha pero cómo sigue el resto del año te venís para acá te quedás allá ya estás craneando te tomás unos días afuera después de abril seguramente hagamos vacaciones con Denisse y con Bauti y ya después empezamos a armar lo que va a ser el aniversario de Cocodrilo allá en Buenos Aires que cumple 31 años y nosotros estamos viviendo acá Bauti Bauti está acá en el colegio juega al fútbol acá en Carlos Paz Denisse está dando sus clases de gym también todo el año así que vamos a armar cosas desde acá y tenemos la ventaja de ir y venir en avión estás a una hora nada más de Buenos Aires pero acá vivimos muy tranquilos está lindo Carlos Paz la verdad y acá tenés turismo todo el año así que eso también lo aprovechamos con una obra más chiquita que vamos a presentar durante todo el año como hicimos el año pasado Omar, Maru te saluda ¿por qué Denisse no fue a lo de Flavio Mendoza que él le hizo la propuesta en vivo y también preguntarte cómo quedó tu relación con Pardo? A lo de Flavio Denisse no es que no fue acordaron con él de que siga ella en la revista de Cocodrilo porque obviamente no la iba a sacar en la mitad de la temporada nuestra habla de eso también de una responsabilidad por parte de Denisse y por parte de Flavio pero bueno ahora después de las vacaciones se tienen que juntar porque Flavio la quiere para uno de sus espectáculos o para la gira así que eso está muy avanzado y y con respecto a Miguel lo que me preguntaba la relación está bien normal tenemos una tenemos una amistad de hace muchos años yo lo quiero mucho lo respeto por ahí pensamos distinto en algunas cosas que pasan también en este ambiente pero la lealtad y la amistad sigue en viva Omar Fabián Araujo te saluda y vos que sos empresario ¿cómo ves esta patriada que se mandó Flavio de como inaugurar una nueva plaza tal vez ¿no? la de Córdoba ¿pensás que lo van a seguir o que ya para el año que viene va a haber otras propuestas más? mira la verdad que Flavio con eso tuvo una visión tremenda porque Córdoba no nos olvidemos que es un lugar donde vive muchísima gente y donde tenés en las cercanías de Córdoba también mucho turismo que sale todos los fines de semana y de eso también se nutre un poco Carlos Paz pero yo creo que dio el puntapié inicial para empezar con una plaza enorme como es Córdoba y bueno está acá nomás de Carlos Paz también así que la gente puede hacer las dos cosas creo que fue un misionario con eso Omar Nayera Vecchio te saluda y en cuanto a la relación o no sé si ahí se pudieron ver con Florencia Peña y Ricky Pascuc en la temporada ¿cómo quedó? ¿hubo un acercamiento de Flor con Denise o no hay relación? Sí Denise tuvo la grandeza de llamarla a Flor para explicarle las cosas como habían sido Flor no estaba enterada de muchas de las cosas que Ricky Pascuc había prometido y hasta ella le pidió disculpas y le dijo que si ella hubiese sabido todo eso la historia hubiese sido otra con este señor impresentable de Ricky Pascuc la verdad que todavía estamos esperando que ponga lo que tiene que poner y pida la disculpa tan fácil como eso nada más pero habla de su soberbia está creído que es el gran director y la verdad deja mucho que desear como persona yo le dije que se cree el director de Jurax y Park y es Jurax y Pascuc bueno lamentamos muchísimo porque él es un querido amigo de tantos años igual que vos y nosotros estamos medio como en el medio y me duele escucharlo pero bueno entiendo también entiendo también tu bronca y lo raro es que en un lugar tan chiquito como es Carlos Paz ustedes que andan encima en horarios donde se pueden cruzar muchas veces no haya habido un encuentro aunque sea en un restaurante casualidad ¿no? es que nos cruzamos nos cruzamos pero te vuelvo a repetir cuando uno cuando uno cuando uno tiene la cola sucia se esconde y eso fue lo que pasó Denis lo único que quería era una disculpa nada más porque en serio lo digo y está en la prueba está todo de cómo procedió él con ella mirá que hasta Pardo mismo Florencia le pidieron disculpas Packer y él no tuvo no tuvo la amabilidad la hombría llamarle como quiera de decirle o de levantar un teléfono y decirle disculpame me equivoqué en esto o cuando nos cruzamos acercarse y pedir disculpas a ver tampoco estábamos pidiendo nada al otro mundo pero bueno yo no discuto que que con los demás sea una una gran persona que lo quieran eso está bien pero bueno nosotros la experiencia que tuvimos es otra y la expresamos pero como te vuelvo a repetir su respeto también seguro seguro se entiende obviamente se entiende tu postura y la bancamos Omar querido tengo que cerrar el móvil porque ya son las 21.01 te mando un abrazo enorme me encanta terminar esta temporada hablando con vos Ariel querido muchas gracias por tu participación y agradecerle a todos los cordobeses que intervinieron en estos móviles a las chicas a la gente de producción muchísimas gracias por el apoyo y la compañía los abrazo fuerte y será hasta diciembre o enero mejor dicho del 2025 un beso chau chau gracias gracias Susi un abrazo a todos chau 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 mi amor chau nos vemos bueno tengo que cerrar el programa agradezco como todos los sábados y domingos a mis queridos amigos de Alberto y Bebé Sander muchísimas gracias por mi color esta semana los voy a ir a visitar bueno hacerme cosas baños de crema facilitador que hay que renovarlo así me sacan los rulos bueno nos despedimos no tengo cumpleaños nadie ah mi amiga Marta García que es de Palomar Marta te quiero tantos años feliz cumpleaños mi vida bueno chau hasta la semana que viene a cuidarse todo el mundo de los boquitos chau chau aquí a las 7 de la tarde en Implacables lógicamente por el 9 chau chau